Ok, como lo hacemos por acá de los corridos nuevos, composiciones del Compa Omar Ya me llegó el agua al cuello Ya me voy pa'l extranjero Voy a arribarme el pellejo Para verme en otro espejo Si voy a morir de hambre Mejor muero en el intento Y así salió de su tierra Y que sea lo que Dios quiera Para el norte de la vereda A ver qué suerte nos queda Y el menos que canta un gallo Pisaba la otra frontera Llegar fue uno de los retos Pero faltaba lo bueno De cobijarme entre el cerro A media calle durmiendo Por poco me regresaba Pero me esperaba un puesto La baraja está en la mesa Le comenté a mi conciencia La jugada era algo chueca Y bendita sea la fecha El que no arriesga no gana Y desde entonces no hay quejas Un saludo muy especial A la familia Pérez Guzmán Hasta Chiapas Y puro hijo de Sinaloa Eso Aunque la vida me ha dado Lo humilde no me ha quitado Pobre pero alivianado Y a nadie le ando faltando Es más fina mi experiencia Que los dólares que traigo El mercado está en la zona Y no es pa' andar a la moda Pan caliente a todas horas Contribución a la obra Para el que poco me entiende La necesidad no es broma Ejido Santa María La primer luz de mi vida Más me acuerdo de acondía Mi regreso está en la mira De allá nos caen bendiciones Que nos manda una viejita Entregando otro pendiente Aquí seguimos presentes La mentira se nos duerme Los hechos están vigentes Y aquí terminan los versos Es el diente de los peres